El secretario general del sindicato de Agrocaxa, Olivo Granda, manifiesta que se viene realizando las manifestaciones pacíficas en contra de las medidas tomadas por el gobierno nacional. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos que salir a protestar porque aquí ya en el mismo cantón Catamayo ya están habiéndose las alzas de pasajes, de los buses, las camionetas, taxis, todo. E incluso entonces nosotros somos los más afectados, nosotros somos los trabajadores que damos todo por el todo aquí a Catamayo y esperamos nosotros que ya las autoridades tomen conciencia de esto y vean que los pasajes deben bajar a como estuvieron porque todavía el gobierno no ha dado ningún tipo de decreto que se alce. Eso es la primera medida que estamos tomando nosotros como trabajadores. Olivia, también es importante destacar que ustedes pues con toda la disciplina, con toda la educación también han coordinado con la Policía Nacional para poder bloquear la vía durante un tiempo determinado. Sí, nosotros hablamos con el capitán de aquí de policía y nosotros lo que estamos haciendo es una marcha pacífica sin afectar a nadie. Hemos pedido media hora, dimos paso ya nosotros a los carros, entonces nosotros ahorita estamos en la otra vía, media hora más tenemos también, nosotros estamos haciéndolo con todo el respeto posible, con fin de no afectar a nadie. Lo que nosotros queremos es que ya por favor se tomen las medidas correspondientes, tanto a lo que son pasajes, todo porque están ya haciendo esto un caos para todos los otros. Olivia, el día de mañana se viene pues un paro nacional, ustedes a qué horas van a estar acá presentes en las calles? Bueno, nosotros ya con nuestros compañeros de asamblea hemos dicho también que el día de mañana vamos a estar presentes nosotros aquí en las mismas instalaciones que estamos ahora. Aquí tratando de dialogar con la policía también para que se nos dé a sí mismo un espacio para hacer nuestros reclamos que están sucediendo. ¿Cuál sería su llamado, este Olivia, a la ciudadanía también de pronto que se asume a esta marcha pacífica? Mi llamado a toda la ciudadanía del Cantón Catamayo que vea que somos afectados en todas las cosas que ha hecho este gobierno también nos está afectando con lo que es alza de todos. Entonces, hago la cordial invitación a todos los compañeros catamayenses que vengan, nos apoyen, pero siempre y cuando educadamente sin hacer ningún tipo de relajos ni por el estilo. Nosotros siempre estamos haciendo una marcha pacífica y para eso es que se está haciendo la invitación a todo el pueblo de Catamayo porque todos somos afectados, no solo la clase trabajadora. A pesar de que la clase trabajadora es la mal vista por todos aquí en todo el Ecuador. Por parte de la Policía Nacional, el señor mayor de la Policía, Freddy Velasco Fraga, se refiere a las manifestaciones que se efectúan en Catamayo. Durante la tarde de hoy estábamos Policía Nacional resguardando el orden público en la vía Catamayo-Loja. Efectivamente, el personal del Central de Trabajadores de Malca manifestaron que iban a realizar una protesta pacífica en esta vía, a lo cual Policía Nacional está colaborando con el tránsito vehicular para evitar que haya accidentes vehiculares y atropellos. En este sentido, la manifestación se la está realizando de manera pacífica, como ustedes pueden ver a mis espaldas. Obviamente, pues, se indiquen que van a permanecer un tiempo prudencial, que ellos lo creen prudente y posteriormente se van a retirar del lugar. Es importante, Mayor, también destacar esta forma pacífica que se están realizando acá las manifestaciones en Catamayo. Sí, ese es un ejemplo para otros lugares en los cuales la gente ejerce su derecho a la protesta y lo hace de una manera pacífica sin agredir a personas y respetando los bienes públicos y privados. Tiene derecho la gente a protestar, la Policía Nacional está garantizando ese derecho y que las cosas se lleven de la mejor manera en respeto a los derechos de las otras personas. ¡Viva! Finalmente, Mayor, ¿cuáles serían las recomendaciones suyas como Policía Nacional también a la ciudadanía? Bueno, las recomendaciones de la ciudadanía, pues, que tengan mucho cuidado, que si van a ejercer su derecho a la protesta, lo hagan de una manera pacífica, como lo establece la ley, como digo, respetando el derecho a las demás personas que no participan de estas protestas. Hay que lo hagan y de igual manera, pues, respetando el bien común y el bien privado. ¡Abajo este gobierno! ¡Ajada más! ¡Ajada más! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!